Y ahora sí, el grupo moderno para todo el Perú. Y acaban las clases, qué contento estoy, hoy tras larga espera vuelvo a ver a mi amor. Después de cuánto tiempo, al verla volver, quisiera agregarle amor, pero yo sé que es aún muy niña para comprender. Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres, con tu risa tan alegre y tu figura angelical. Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres, con tu risa tan alegre y tu figura angelical. Estudiante, qué bella eres, estudiante, qué bella eres, estudiante, qué bella eres, abathe лес, etc. Y acaban las clases, que contento estoy Hoy tras larga espera, vuelvo a ver a mi amor Después de cuánto tiempo, al verla volver Quisiera gritarle amor, pero yo sé que es aún muy niña para comprender Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura que ligada Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura que ligada Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura que ligada Estudiante, qué bella eres, estudiante, qué bella eres